No demos todo por perdido Es nuestro delirio de querer alcanzar Y estrellas en el aire Y si aún no queda una razón Si como a mí aún te queda ese dolor Si no te vas Te hago un sitio en este corazón ambiental Tengo una vida para amar Si no te vas Tengo tardes de domingo y mi invierno Eterno Si quieres vas adentro No demos todo por perdido Mientras quede vida en un latido Y un beso que nos salve Si como antes con ti Si aún no queda una razón Si como a mí aún te queda ese dolor Si no te vas Tengo un sitio en este corazón hambriento Tengo una vida para amar Si no te vas Tengo tardes de domingo y mi invierno Eterno Eterno Para el mundo si no te vas Para verte despertar Y mirarnos a la cara Y mirarnos a la cara De yo Y mirarnos a la cara Tengo tardes de domingo y mi invierno Eterno 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 Eterno